Muy buenas, aquí Carlos Díaz de Viajar por Aragón para Prepir 365 y estamos en el proyecto llamado Prepirineo Clandestino. Hoy estamos haciendo la ruta de Roma Imperial. Hoy estamos en los Bañales, junto al municipio de La Llana. La primera etapa nos llevará hasta el municipio de La Llana. Ahí veremos un torreón medieval que es el centro de interpretación de la vida rural del Imperio Romano en estas tierras. Bueno, pues allí en La Llana tendremos el primero de los tesoros. Desde La Llana moveremos hasta aquí, hasta Los Bañales. Desde Los Bañales moveremos a otra localización con un gran pasado romano, como es Biota y la necrópolis romana. Desde Biota moveremos hasta Sádava, pero no para ver ese castillo medieval de Sádava, icónico en ese municipio, sino para ver el mausoleo de los Atilios. Y esta ruta finaliza en Castiliscar y es espectacular sarcófago. ¿Nos acompañas? ¡Gracias!